Con el sentido de la familia, Winston Vallequilla. De nuevo en casa compartiendo con ustedes, Dios siempre quiere, yo ya he querido que estés de nuevo en casa, compartiendo con toda la familia, con mi familia, con mi familia venezolana, venezolana y América. Hoy es un día muy especial, porque hoy aparte de que se encuentra todo el equipo periodístico de su RCCB, contamos y vamos a celebrar, vamos a pasar divino, vamos a tener un montón de cosas, porque hoy se celebra el cumpleaños de Wiena Marielina. Ahora me hiciste que llegado del lejano oriente, ahora vamos a jugar la alfombra mágica, le damos la bienvenida a nuestros genios. ¿Quién está entrando los genios en este momento? ¡Ponle cariño! ¡Ponle cariño! ¡Ponle cariño! ¡Ponle cariño! ¡Glanicha, mi amor! Se le cayó el casco, se le cayó el casco. Ok, Janicha, mucha suerte, la mecánica es muy sencilla, a tu puesto, te voy a hacer unas cuantas preguntas, primero juegan las madrinas, debe tratar de acertar la mayor cantidad de respuestas. Gracias.